¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Hace más de 100 años atrás, Pedro Infante nació y se convirtió de forma natural una genuina vocación por la música. Infante, a pesar de no llegar a registros altos, transmitía en cada canción sentimientos como alegría, desilusión, tristeza, algarabía, una voz con una personalidad que nunca más se repetirá en la historia de la música popular mexicana. Por ello, hoy, en Estilocracia, hablaremos de este gran ídolo latino y los rasgos de personalidad que lo convirtieron en probablemente el hombre más amado en México. Veamos de qué rasgos se tratan. 1. Sencillez. Pedro Infante era una persona auténtica, un joven que respondió a la vocación por la música, siendo alguien talentoso y apasionado al respecto. La fama y el éxito venía solo después de su empeño sincero, modesto y templado. Lo movía su amor a su profesión. No había intereses ni presunciones, aun cuando se consolidaba como una de las grandes estrellas del cine mexicano. 2. Honestidad. Pedro nunca ocultó nada, nunca pretendió ser alguien que no era, pues a pesar de ser un gran actor y que podía adoptar cualquier actitud ante la gente, una persona clara y sin pretensiones. Como una persona honesta, Infante era una persona que se mostraba genuino ante las cámaras, las entrevistas o premiaciones, con un sentido del humor y carácter solo provocaba más su idolización. Nunca fue alguien falso en su proceder y nunca abusó de la confianza de nadie, enemigo de las discusiones y malos entendidos. 3. Humildad. Nacido en Mazatlán, Sinaloa, Pedro se mantuvo firme ante sus ideales, transmitir el sentimiento mexicano en cada canción, conmover con las desdichas de los pobres de los barrios, las primicias del campesino y del enamorado mexicano. Un hombre que supo manejarse aún con la reputación que llevaba sobre sus hombros, sin hacer ostentación de sus virtudes como actor, cantante y músico. Un verdadero ídolo del pueblo en toda su expresión. 4. Noble. Además de ser una de las celebridades con un sinfín de premiaciones, también fue uno de los más preocupados por la desigualdad de oportunidades, así como los más desprotegidos. Actos de ayuda que nunca se jactó en público y lo hizo de la manera más discreta, su ayuda no era para los grandes espectadores, sino solo para la grandeza de su corazón. 5. Dadivoso y bien intencionado, recto de comportamiento. Muchos de sus enemigos públicos lo tachaban de soñador e ignorante, pero su pasión por los demás y profesión lo hicieron brillar como ninguna otra estrella mexicana. 5. Carisma. Uno de los productores lo dijo claramente hace años atrás, cuando se descubrió su talento en los instrumentos musicales, pues aseveró que ninguno quería ver a Infante tocando detrás de la batería. La gente, entre ellos los productores, lo querían ver delante, con el micrófono, cantando porque tenía la presencia física que le gustaba a las mujeres y a los hombres también. Su carisma ha trascendido aún después de su muerte, cuestión que solo lo ha hecho popular aún entre los más jóvenes. El ídolo de México ha traspasado las barreras del tiempo y jamás podrá ser olvidado. Prevalecerá porque movió el corazón no solo de una generación, sino de una nación y continente, pues logró lo que pocos pueden, conectar con el público con solo su deslumbrante personalidad. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Los esperamos en el siguiente video. ¡Suscríbete y activa la campanita.